La verdad que estamos recorriendo hoy con mucha alegría una obra en el barrio La Ribera, en los macizos 149 y 150. Esta obra se está haciendo bajo la figura del esfuerzo compartido, donde los vecinos han aportado el dinero para comprar los materiales. El municipio de Río Grande ha aportado la mano de obra, y el gobierno de la provincia ha hecho su aporte a través de la entrega de factibilidades, y recientemente, debido a un cambio de traza que les impuso Camusi dentro del proyecto original, les estaban requiriendo 36 metros más de cañería en 180, y el gobierno ha hecho el esfuerzo y las gestiones pertinentes para que los vecinos puedan contar con estos 36 metros de caño y que puedan terminar con la obra que hoy ya la estaban colocando. Una obra que suma a todo lo que viene trabajando el gobierno de la provincia de La Margezú. Tal cual, y también una demostración de que cuando estamos todos trabajando en una misma dirección, es positivo y suma para los vecinos, que son los dueños de la obra y los mismos beneficiarios. Acá en esta obra, como decía, tenemos la conjunción del aporte de los mismos vecinos a través de la Asociación Civil Crear Futuro, donde aportan los materiales, el municipio con la mano de obra y el gobierno a través de lo que decía, factibilidades y los materiales que faltaban. Para nosotros es muy importante, para el grupo al que pertenezco acá son unos alrededor de 50 familias, algunos vivimos en esta zona de hace 17 años, otros como yo, otros más, y bueno, hemos tenido que suplir todos estos años el gas, el agua, con otros sistemas que son mucho más caros. Hace unos dos años nos organizamos para lograr esto, que estamos cerquita de concretarlo, y bueno, arrancamos algunos vecinos, y un poco con algunos que no nos conocíamos, otros un poco que se arrimaron con buena voluntad, con el interés de aumentar la calidad de vida, integrarnos un poco también entre nosotros como vecinos, como comunidad, y ese fue el puntapié inicial, luego se sumó el municipio, la agrupación que preside Sergio Frecia, que nos dio una mano importante, y bueno, ahora el gobierno de la provincia también, así que bueno, estamos agradecidos con todos ellos, y satisfechos porque también es una forma de profundizar las relaciones en la comunidad, entre los vecinos, así que bueno, estamos contentos y esperemos que se concrete pronto.